Tenemos mujeres, tenemos mujeres, no sé, se les da la oportunidad, siempre hay un suicidio, no, la gente no vive, la canasta básica arranca de 11 para arriba, acá es tremendo, esto es serio, yo calculo que es serio, si ustedes no lo toman en su corazón, no sé, seguiremos insistiendo y bueno, pues será lo que será. No, a ver cómo lo agarramos con pincha, vemos a aquellos, después se le escuchan o tenemos que hacer esto, venimos a golpear las puertas allá, no, 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 ahí nos atiende. No, es que se vea lindo plaza, así, no hay que. Para que esto sea transparente, claro que no sea mi problema, tengo 70 personas, 70 personas que tengo en ese cargo, a mí se tiene que levantar alguna vez. Y después los tengo todos los días, yo vamos por teléfono, mi casa, mi esposa, tengo mis hijos, yo no me tengo así en cargo, se tiene así en cargo en la cabeza, yo a Juan Carlos el otro día nos metimos 50 personas para arriba, a exigirle, no, había que exigirle, porque uno se casa a hablar, la gente quiere ser escuchada y que solucione, porque a casa, si, la niña baja tanta plata, si, siempre son los mismos, después del tema de las obras, como decía, algunos acá son, no se reparten las tortas de todos iguales, ojo, porque hay gente que tiene prioridad, y bueno, nosotros queremos tener prioridad de trabajo, ellos quieren trabajar, y es tal cual. ¿Qué respuesta lo daría para todos los pibes que tienen acá con ganas de trabajar y con ganas de ir con la casa cagándose de hambre? ¿Qué respuesta lo daría ahora? Ya para irlo tranquilo a la casa, porque nosotros no queremos una changa, que lo den una changa y chaucha, nosotros también nos rompemos el culo para llevarla a comer a la casa, y nos gusta trabajar, no somos bajos, hay mucha gente que han tomado el cutraco que son peores que nosotros, y nosotros siendo buena gente, y si venimos a pibes, buena mañana, si venimos a pibes, mala, porque si no queremos poner perro, vamos a poner perro y vamos a ser todos perros. Es así. Los carlos que vienen a correr, son todos perros, que quieren, que... Nosotros también, mirá, ahí somos un montón, cagados de hambre, la casa... Le sacamos otra ayuda a Juan Carlos, le pasamos el listado y dos semanas llevábamos allá. Fuimos allá a Neuquén, hablé con el ministro, se le sacó otra ayuda más, y así, pero yo no me tengo que ocupar eso.